Un mandamiento nuevo, no dio el Señor, que nos amará a todos. Como Él nos amó, que nos amáramos todos, como Él nos amó. Acercaos hermanos todos, que Dios mismo bien invita. Un mandamiento nuevo, no dio el Señor, que nos amáramos todos. Como Él nos amó, que nos amáramos todos. Como Él nos amó. Amén. 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 Gracias.